Música Mirando la lluvia La lluvia con sol Allá viene Guara, saliendo de la casa de Hongoya Y yo aquí mirando la lluvia con sol Mucho tráfico en esta caída La caída del sol y lloviendo Música 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 ¿Cómo vienes? parece que ando en la caña parece que estoy allá en la caña ahí va para allá allá está el otro número aquí anda Tieta y una jugando trompo ¿qué crees? ¿que llegue al agua? ¿que sí o que no? no, pues que sí no, pues, bueno ya va i ya está gracias 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 oiga no más los perritos están presintiendo la tormenta que les va a caer y afuera pobrecitos con un punto de atravesse Gracias por ver el video.